Buenos días, Ministra, buenos días, señor Presidente. En primer lugar, quiero contestar una afirmación de un diputado preopinante porque me parece que es una completa falta de respeto a las familias el tema de decir que es una especulación ir a vivir a una villa o a un asentamiento por parte de las familias que van a vivir a las villas o a los asentamientos. Perdón, diputada, expliqué antes, no vamos a discutir entre nosotros. Bueno, pero acá hubo una afirmación. La discusión respecto del proyecto... Tengo un montón de preguntas para la Ministra, no se preocupe. Por eso, por favor, por favor haga las preguntas. Las discusiones las vamos a tener más adelante. Sí, pero acá se acaba de afirmar que hay, preguntando sobre el límite de qué barrios van a estar incluidos o no, en nombre de una especulación que se abriría, que efectivamente no es por una necesidad que las familias van a asentamientos y a villas. Y quiero decir una cuestión muy sencilla. De la mano de la enorme devaluación de la carestía, de los acuerdos con el FMI, de la fuga de capitales, de los tarifazos y de los aumentos de alquileres, vamos a tener más familias yendo a vivir a asentamientos precarios porque ninguna familia trabajadora o precarizado, desocupada, está en condiciones de pagar los alquileres, que son el resultado de la especulación inmobiliaria de los grandes capitalistas que se hacen de los terrenos y de las viviendas para especular a costillas de las familias trabajadoras. Así que esta es una primera cuestión que me parece que tiene que quedar clara en esta reunión. El segundo tema es que creo que hay que diferenciar, digamos, un poquito la propaganda de la realidad porque justamente como acá bien se dijo, este proyecto fue previo a gran parte de toda esta crisis que hemos asistido los últimos días. Por lo tanto, cuestiones que se definían de una manera, yo entiendo que ahora están enormemente condicionadas porque el acuerdo con el FMI ha planteado una serie de ajustes y reducción del déficit fiscal muy importantes, por lo menos el que se ha iniciado, y en ese punto, indudablemente, la colocación de que el fideicomiso debe integrar partidas definidas en el presupuesto, entiendo lógicamente en el próximo presupuesto para el que se ha pedido, además, un gran acuerdo nacional, pone en gran duda cómo se va a integrar esas partidas. Porque efectivamente, mientras el FMI y otros especuladores, incluyendo el presidente Trump en la conversación con el presidente Macri, plantean que hay que reducir el déficit, indudablemente ya sabemos que para ellos déficit son gran parte de las necesidades sociales de la población. Entonces, en primer lugar, justamente quiero poner un interrogante sobre cuál va a ser el monto que se piensa destinar efectivamente para cubrir efectivamente esto. En ese mismo sentido, quiero preguntar a la ministra ¿cómo se prevé que una familia que hoy está habitando en estos barrios, que efectivamente tienen todo el derecho, y está muy bien que puedan acceder a la propiedad de su vivienda y a la urbanización en mejores condiciones, ¿cómo se prevé que van a hacer con los ingresos promedios de la mayoría de los trabajadores para hacer frente a la contraprestación que se plantea, sin definir estrictamente cómo va a ser en el artículo 4, 7, inciso 4, y a la vez pagar los servicios públicos? Porque estamos viendo que en el medio de los tarifazos y el aumento brutal de estos servicios, justamente la situación de la mayoría de las familias se va a ver enormemente presionada para pagar la contraprestación de la vivienda y servicios que están dolarizados. Entonces, esto es un problema muy importante porque quiero saber qué se prevé. Desde nuestro planteo tendría que estar claramente definido que el acceso a la titularidad tiene que ser inmediata, sin ninguna especulación, que en ese sentido haya plazos muy concretos para acceder a esta titularización y a la urbanización y que el valor de una cuota de la tierra en ningún caso puede superar el 5% del ingreso familiar y sumado al eventual de la vivienda no puede superar el 10% del ingreso familiar. Porque si no, esto se haría claramente impagable. Por último, nos parece que en ese punto hay que precisar porque no nos queda claro que efectivamente se garantice en el próximo presupuesto las partidas para este fideicomiso y en ese sentido, a medida que se acrecienta la presión sobre también provincias y municipios, lo que plantea el proyecto de ley de que los gastos van a ser compartidos entre todas las jurisdicciones, también puede cuestionar llevar adelante el proyecto y su aplicación. Porque frente a municipios quebrados, a provincias quebradas y demás, efectivamente puede quedar absolutamente cuestionado el avance de estos proyectos. Por lo tanto, tenemos todos estos interrogantes y entendemos que efectivamente el derecho de las familias a acceder a la vivienda es indiscutible, pero en estas condiciones donde lo que aumenta es la pobreza y donde el gobierno propicia efectivamente y ha permitido semejante fuga de capitales para atender a la especulación financiera y al pago de la deuda que se sigue incrementando, colocamos con muchas dudas que esto se lleve efectivamente adelante. Muchas gracias, señor Presidente y señora Ministra.